Los medios de comunicación cubanos reaccionaron a la noticia sobre el planeado estreno del documental Castro, el hombre más vigilado del mundo publicando múltiples declaraciones de Fidel, que hace ya décadas alertó sobre las acciones espías de Estados Unidos, el documental, elaborado por la cadena Discovery, reconoce que el líder de la revolución cubana fue sometido a la mayor vigilancia de la historia. Testimonios de funcionarios de la CIA y la Agencia de Inteligencia de la Unión Soviética, el KGB, confirman lo que Fidel Castro ya había denunciado en sus discursos públicos, informa Cuba Debate. Durante la clausura del Festival Internacional Juvenil del año 1995, Castro declaró en La Habana que Estados Unidos tiene el mundo lleno de satélites espías, lo que convierte a los norteamericanos en dueños de las comunicaciones. El bloqueo es mucho más que prohibir vender y comprar, no se imaginan ustedes lo que es el bloqueo. El bloqueo es una persecución incisante contra toda actividad comercial que el país trate de realizar. Apostilló. En una entrevista concedida a la CNN el 19 de octubre de 1998, el político explicó que el espionaje de Estados Unidos es un espionaje técnico colosal por medio de satélites, por medios radioelectrónicos y de todo tipo, captando comunicaciones y buscando información. El líder del Estado caribeño anunció a la periodista Lucía Neumann, No hay conversación que yo pueda sostener con cualquier dirigente latinoamericano o cualquier político en el exterior que no sea captada por Estados Unidos. Estamos sometidos a un espionaje total y feroz. En diciembre del mismo año, Fidel aseveró en la clausura del V Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, No hay llamada telefónica que llegue de aquí que ellos no la tengan captada, en eso gastan muchos miles de millones cada año. El estreno del documental, que después de dos décadas confirmará las suposiciones del líder cubano sobre el estado de seguridad e información en el mundo, se prevé para finales de 2015 en Estados Unidos y después saldrá al aire en América Latina y otras regiones.